La forma en que muestres los resultados va a afectar el resultado. Siempre tenemos que tratar de evitar los finales trágicos. Para hacer una negociación, lo mejor es siempre escribir la victoria de tu contraparte. En toda negociación hay un momento en que vos tenés que mostrar, vos tenés que explicar cuáles van a ser los resultados de trabajar con vos. ¿Cuál va a ser el resultado de que tu héroe, de que la contraparte, de que si él te busca a vos para solucionar ese problema, ahí va a estar. Ahí va a estar en que vos le muestres cuál va a ser ese resultado. La forma de mostrarlo, eso va a afectar. Y veamos dónde están en un proceso de negociación. Siempre, seguí el proceso. No mides, no busques, no te focalices únicamente en el resultado. Porque el resultado te va a dar ansiedad. Estoy llegando, no estoy llegando. Eso te va a llegar. Focalízate en el proceso. Y te muestro. Este es el proceso de negociación. Lo ves acá bien, bien claro. Vemos acá que tenés la parte de resultados. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? En este momento, los resultados es algo que la persona va a comparar. Es algo que, si vos me mostras qué resultados voy a tener con vos, ¿yo qué voy a hacer? Voy a comparar qué resultados puedo tener con otra persona. Nunca temas negociar. En mi libro, yo te pongo algo que es muy bueno. ¿Cuáles son las mejores estrategias? ¿Y qué es lo que comparamos? ¿Qué es lo que realmente vemos? Es como en todo en la vida. Tu mente compara. Vos te casaste con una persona, pero antes de casarte comparaste. Te pusiste un novio con esa persona y comparaste. Ella también o él también. Todos hacemos eso. Siempre nuestra mente está comparando. Entonces, en este punto, ayúdalo a tu contraparte. Porque todo, 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 todo es relativo. Todo es relativo y tenemos que pensar en eso. Todo es relativo. Obtener un mejor resultado. Entonces, nuestra propuesta, ¿no? La propuesta tiene que estar. Los resultados tienen que ser el beneficio que se está llevando la contraparte. Mi héroe se está llevando eso. Yo le muestro a mi héroe. Lo trabajo con él para que él esté contento. Fíjate en mi libro. Míralo en mi libro. Todo es relativo. Lo explico muy bien y lo muestro. Cuando nosotros estamos trabajando, es importantísimo ayudar a mi contraparte a que él compare. Si vos llegaste a este punto, ¿no? En la negociación. Y no le vas y no haces que tu contraparte compare tus resultados, lo que vos podés dar, con algo que, con tu competencia, estás perdiendo. Lo mejor que puedes hacer, vos fíjate lógicamente. Si yo te ayudo a vos que compares con un competidor mío y yo te explico por qué yo soy mejor, ¿a quién se beneficia? Mucha gente dice, no, yo no nombres a un competidor. Mucha gente tiene miedo. Al contrario, si la contraparte, la persona que vos tratás de convencer, que estás influenciando, que estás persuadiendo, si tiene la libertad de poder elegir, de poder darse cuenta, eso te va a beneficiar. Por favor, no te olvides, nunca temas negociar, está el link acá abajo, ¿no? Busca el libro, si no lo tienes, búscalo en Amazon, nunca temas negociar, de Pablo Linsuán. Y te vas a dar cuenta, estos secretos te van a ayudar a que cuando llegue el momento de cerrar una negociación, es ahí donde vos querés estar. Es ahí donde nosotros queremos empezar a mostrarle a la contraparte que se sienta cómodo en compararme. Esto es justamente ese momento en que cerramos o no cerramos, no prolonguemos tanto la negociación, necesitamos llegar a un acuerdo. Algo es trágico que ambos hayamos perdido tiempo. Hay muchos negociadores que utilizan, ¿no es cierto?, que te hacen invertir tiempo, invertir tiempo, y seguís, y seguís, y seguís, porque después, cuando tenés que volver a la oficina, tenés que decir que algo hiciste. No, nos van a decir, no, no, perdí dos horas y no hicimos ningún arreglo, tengo que ir a invertir otras dos horas con otra empresa. Entonces, como que eso nos da miedo. Entonces, no nos olvidemos nunca de eso. Tratamos de evitar y cómo utilizar eso. Hay más detalles. Fíjate, tenés todos los detalles acá en el libro, nunca temas negociar, que te van a ayudar. Y fundamentalmente yo quiero que leas este caso que yo pongo de esta persona que camina los 7000 pasos y analiza ese miedo que le da a la gente de cuál, de la pérdida potencial. La persona que sabe que una pérdida potencial te va a dar, ¿no es cierto?, esa decisión crucial, ese punto crucial. Vas a tener ventaja, tenemos que entender, tenemos que saber trabajar en cómo nosotros hacemos que la contraparte se sienta cómoda con nosotros, pero también se sienta de que si no hay acuerdo, ¿no es cierto?, están teniendo una pérdida, ¿no? Y yo sé que muchos negociadores no lo usan, pero yo empecé a estudiar, ¿no es cierto?, el método de Harvard. Empecé a estudiar con muchos, muchos Yale, Wharton, empecé a estudiar, empecé a analizar todo, empecé a estudiar casos políticos. Y estos grandes negociadores, ¿qué es lo que hacen? Ellos saben tocar la pérdida potencial del otro, saben que es como una táctica. Entonces, quiero que la tengas bien presente esa táctica, ¿no es cierto?, cómo presentamos la información, mala información, cómo comunicamos el dolor. Por eso, te invito, es que si has leído el capítulo este, lo leas de nuevo, lo reveas. Esto tiene muchísimo valor, te va a ayudar muchísimo este libro. Es cuatro horas de lectura y vas a estar descubriendo todas estas pequeñas tácticas, estas pequeñas formas de incrementar valor en la negociación. Porque lo que estás haciendo, estás incrementando el valor en la negociación. Esa, te estoy justamente hablando de esa adversión, el miedo, ese miedo a la pérdida. Yo quiero que lo utilices a tu favor. No solo saber usar los miedos, pero también tener cuidado cómo los uso, los miedos. No cualquier miedo nos va a beneficiar, pero saber usarlo y saber cuándo el otro lo está usando en contra mía, yo quiero que eso vos lo sepas usar, sepas cómo reconocer tus propios miedos. Y si alguien trata de influenciarte, si alguien trata de obligarte, yo creo que sería que vos lo reconozcas y que te des cuenta. Porque la persona que reconoce, el persona que se da cuenta, bueno, bárbaro, él puede decir esto, él me quiere decir esto, él me quiere asustar, y que sabe volver a la carga, que sabe volver a seguir la negociación. Que siga este proceso, este proceso, que es lo que yo siempre te repito. Es más importante el proceso que los resultados. La negociación sirve para todos los elementos de la vida. Y saber trabajar con los miedos, saber reconocer los tuyos, para saber dónde estamos, a dónde estamos parados, qué estoy haciendo. ¿Cuántas veces te has preparado, has hecho el VATNAB? Está la hojita esta de preparación, la tienen acá, acá abajo, la puedes bajar, descargar. ¿Cuántas veces lo has hecho? Es clave que lo hagas, es clave. Puedes cliquear acá y te llega a tu email. Y cada vez empieza a escribir, escribir. Esto lo hice con el método de Harvard y de Wharton. ¿Por qué? Porque reconoce los miedos, saber cómo trabajar con el VATNAB, la best alternative to the negotiation agreement. Saber cómo uso ambas partes, es clave para mi éxito. Siempre tengo que estar avanzando en eso. Tengo que estar avanzando en cómo utilizo el VATNAB. ¿Cuáles son esas alternativas? ¿Cómo voy a trabajar con esas alternativas? ¿Cómo él va a ver? ¿Cómo voy a influenciar correctamente? Es el punto de comparación, ¿no es cierto? Ese punto de comparación es la mejor alternativa posible a un acuerdo negociado. Que nos brinda ese punto de referencia. Y ese punto de referencia me da y te da poder. Siempre al final de una negociación, trabaja en explicarle la victoria de tu contraparte. Que ellos sepan que estás contento de lo que han logrado. Es esta parte, acá. Donde ellos pueden ver claramente, después del no arreglo, cuando estamos en ese punto, siempre lo más clave para toda negociación. Que sepamos decirle, che, mirá lo que has logrado. Esto es una idea de William Uri, profesor de la Universidad de Harvard, uno de los negociadores más famosos de todo el mundo. ¿Por qué? Porque nos trae, nos ayuda a darnos cuenta cuáles son los puntos importantes. ¿Cómo podemos nosotros crecer? En toda negociación, vos fijate, vos seguís este modelo. Este modelo es muy simple. ¿Por qué hemos seguido una estructura? Porque en toda negociación hay cosas que nos sacan del balance. Hay peleas, hay discusiones, hay gritos. La mayoría hay algo que por algún motivo no saco. Cuando vos tenés una estructura y te sacan de foco, volvés. Es mucho más fácil volver. Cuando no tenés una estructura, cuando no sabés dónde estás, qué estás haciendo. Entonces ahí sí se complica. Porque hay una persona que sabe negociar, yo le voy a escribir la victoria de él. Voy a pensar, voy a estudiar, voy a analizar. Y él va a valorar los puntos que yo le digo. Va a valorar eso. ¿Por qué? Porque él lo toma y lo lleva y se lo comenta a su mujer, a su marido, a su jefe, a su socio, a su comunidad, a quien sea. Y esos puntos son los puntos valiosísimos en toda negociación. Entonces siempre tenemos que trabajar en base a eso. Una frase que me encanta de Napoleón. La victoria tiene 100 padres, pero la derrota es huérfana. Nadie se hace cargo de la derrota. Eso es totalmente cierto. Y veamos, porque si yo puedo hacer que mi contraparte tenga una victoria, me trae beneficios altísimos. Y estos son los beneficios que yo quiero trabajar. Los beneficios como duda y el miedo forman parte de toda negociación. Y ayudar, mostrarle lo importante que es que estos beneficios y que ambos vamos a obtener. Eso, eso es lo que te da el éxito en toda negociación. Ambos tenemos que ver que es un beneficio mutuo para ambos. Y eso nos tiene que dar una tranquilidad. Esa es la tranquilidad que estamos buscando. Hacia ahí vamos. Eso es lo que yo te recomiendo de que cuando estás pensando, ¿cuál es el final de la historia? ¿Cómo va a terminar esto? Cuando yo me estoy preparando, bajen obviamente, bajen esta hoja. Esta hoja está acá, acá está acá debajo. Bajala, usala siempre. Que te dé una idea. Empezá tu negociación en tu cabeza. Empezala en tu cabeza. Empezá en tu cabeza. Escribí la voz. Pensálo vos solo. Entonces, bajaste, preparás. Y pensá el final. El final de la historia. ¿Cuál es el final de la historia? Empecemos a pensar en eso. La gente que prepara el final de la historia. Mucha gente me dice, Pablo, qué increíble que es ese ejercicio. Qué bárbaro que es estudiar y pensar cómo le voy a decir lo que él gana. Porque nos ejercitamos en qué. Te vas a ejercitar en saber lo que estás dando. Si yo quiero decirte a vos que has ganado, ¿qué es lo que yo miro de mi lado? Lo que yo te estoy dando. Eh, vos ganaste mucho. Ganaste bien porque yo te di esto, esto, lo otro. Entonces, te va a hacer sentir bien. Te va a fortalecer. Eso es lo que yo quiero. Que te haga hacerte sentir bien. No se olviden los resultados. Hablamos de los resultados. Todos comparamos. El no arreglo. Trabajamos en los miedos. Y escribir la victoria que nos ayude a la implementación. Esa es la parte. Si vos ves, estos son los puntos claves de toda negociación. Anda de nuevo a ver el video 1, el video 2, la necesidad, el problema, la propuesta. Anda de nuevo. Repasalo. Estudialos. Léelos bien a fondo en el libro. Están todos. Te va a llevar 4 horas. Te felicito por tener el libro. Recomendálo. Está en Amazon. En Amazon todo el mundo lo tiene. Y bueno, quiero felicitarte. Vamos ya mismo a ver otro video sobre la empática historia persuasiva.